Muy buenas, Ángel Mercedes, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el día de hoy. De parte del Ministerio de Industria, Comercio y PYME, le agradecemos a todos los usuarios por tener el interés de conocer el programa que estamos llevando el día de hoy a conocer, que es el programa en dirección de proyectos, el programa ejecutivo. Así que queremos darle a conocer en qué consiste el programa que ofrece la Escuela de Organización Industrial de España en el día de hoy, cuáles son todos los tópicos y modelos que estaremos cubriendo durante el transcurso de aproximadamente tres meses y dar a conocer cómo es el proceso de inscripción. En el día de hoy nos acompaña Mercedes Blanco, representante de la Escuela de Organización Industrial de España, y Ángel Najera, que es el coordinador del programa que estaremos viendo en el día de de hoy. Así que agradecemos a todos los interesados por escuchar sobre este interesantísimo programa que estaremos, donde estaremos ofertando becas a 30 personas del sector de manufactura local de la República Dominicana, y así que espero que les sea de provecho. Así que Mercedes, por favor, te doy la palabra para dar a conocer los detalles de este infograma. Muchas gracias, David. Lo primero de todo, agradecer al Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes por confiar de nuevo en EOI en esta segunda convocatoria de becas y en este caso en concreto presentarles el programa de Dirección de Proyectos. El programa que nos ocupa en esta sesión informativa de hoy 9 de febrero es un programa ejecutivo en Dirección de Proyectos. El comienzo del programa está previsto para el próximo 1 de marzo. El programa se desarrollará hasta el 14 de mayo a lo largo del mismo y se seguirán viendo módulos diferentes en relación a la Dirección de Proyectos. El objetivo fundamental de los aspirantes a este programa y a esta beca es mantener su ventaja competitiva. Las industrias de manufactura deben dotarse de profesionales competentes y motivados que no sólo sean capaces de asegurar los objetivos de los proyectos que desarrollan, sino que además puedan potenciar el desarrollo y madurez organizacional de cara a otros futuros. Entonces, bueno, pues es un poco el objetivo principal de este programa. El programa se desarrolla íntegramente en metodología online. Esto va a facilitar la compatibilidad de su actividad profesional y personal con el desarrollo del programa y la realización del mismo. Esta formación online que nosotros ofrecemos está pensada, puesto que la escuela lleva varios años realizando este tipo de formación, para en todo momento mantener una calidad formativa similar a la que podrían tener ustedes si tuvieran formación presencial. Además, cuentan con algunas sesiones en presencia virtual. Esto quiere decir que serán sesiones síncronas en las que ustedes compartirán el tiempo y el momento con los docentes encargados de impartirlas. Y bueno, pues como les digo, el principal objetivo es, bueno, pues vivir una realidad de intercambio de experiencias, ejemplos y casos reales a lo largo de todo el programa. El programa tiene un enfoque eminentemente práctico. Esto quiere decir que van a trabajar con casos y con actividades reales. Y bueno, sí que nos gustaría hacerles entender que hoy es referente formativo en innovación metodológica y pioneros en mobile learning. Entonces, bueno, pues llevamos una experiencia contrastada en este tipo de formación, lo que podrán ver con nuestros profesionales, que son profesionales del sector, en este caso, en la dirección de proyectos. Es importante que conozcan también que las características generales de esta modalidad formativa de las semanas online en las que se desarrollará el programa, suponen que el programa, los distintos módulos que cursarán, comenzarán su actividad los martes, tendrán esa sesión sincrona a la que antes les hacía referencia y a lo largo de la semana después podrán trabajar de manera autónoma en actividades asíncronas que el profesor guiará en todo momento y con el que tendrán una constante interactuación porque hay foros y consultas y posteriormente volverán a tener el sábado otra sesión sincrona con el docente. En este caso está presente con nosotros, como les comentaba David, Ángel Nájera, que es el director académico de este programa y que les puede hablar un poco más en detalle acerca de los contenidos que se van a ver en el mismo y que además guiará con ustedes todo el proceso del programa. Ángel, te cedo la palabra. Muy bien, Mercedes, si tiene una presentación y tienes el host para compartir. Sí, no hace falta. En este caso como una exposición breve, preferiría así comentarlo, vas más así, un poco a viva voz. Bueno, yo me sumo a los agradecimientos que haya comentado Mercedes y efectivamente estamos, bueno, yo y mis compañeros, los que vamos a participar impartiendo y desarrollando todos los temas del curso. La verdad es que estamos también muy contentos de poder participar porque las experiencias anteriores sí que tenemos que decir que ha sido muy satisfactorio, ha sido muy positivo toda la gestión y la aplicabilidad que pensamos ha tenido también en el impacto real. Bueno, pues más que nada, bueno, en la información de los contenidos que va a tener el curso vamos a, de alguna forma, a mostrar y a explicar los fundamentos de la gestión de proyectos, partiendo de ahí y cruzando todas las áreas fundamentales de gestión que necesitamos, pues desde la identificación de requisitos, alcance, presupuesto, bueno, gestión de riesgos, todos aspectos técnicos y específicos que iremos desarrollando. También desde una perspectiva de metodologías muy, digamos, muy contrastadas y muy probadas desde el punto de vista internacional en todo tipo de proyectos, específicamente también en los que pueden participar también los alumnos. A mí sí que me gustaría un poco explicaros o quizá mostrar la razón de por qué la gestión de proyectos es tan importante hoy en día y por qué realmente está teniendo cada vez más aplicación en las empresas de todo el mundo, podríamos decir. Y, bueno, como muestra, puedo mostraros algunos ejemplos de lo que hacen las metodologías o las guías de conocimiento que vamos a ir también desarrollando, como tenemos marcos americanos como PMI desarrollados por el Project Management Institute o PRINSTU por el gobierno inglés o PMI al cuadrado, metodologías desarrolladas por la Comisión Europea. Y, bueno, todos estos se desarrollan o se incorporan a la forma de gestionar proyectos de, por ejemplo, de organismos tan importantes como puede ser, como comentamos, la Comisión Europea o el gobierno de Estados Unidos, a través del gobierno federal, a través de una decisión que tomó hace ya años, por ejemplo, Obama, indicando que se utilizasen metodologías basadas en PMI, en ese cuerpo de conocimiento. Esto no es casualidad, sino que apunta directamente a la eficiencia del uso de recursos que tienen las organizaciones y las empresas. De forma que hay muchos informes también de esto, precisamente, por nombrar alguno, PMI va haciendo o hace encuestas e informes a través de o analizando cómo funcionan las empresas, qué impacto tienen el éxito o los fallos de los proyectos y, bueno, descubren o descubrieron en alguna de estos estudios que más del 10%, y en algunos casos yo diría que bastante más, del uso o de los recursos dedicados a los proyectos se pierden por la mala gestión, por equivocarnos, por mala planificación. Y eso, al final, tiene un impacto muy grande. De ahí que haya gran interés por desarrollar y sistematizar la gestión de proyectos y aprovechar, de alguna forma, pues el conocimiento que hay para reducir esa pérdida y ser más eficientes en el uso de recursos. Bueno, pues a lo largo del curso, eso es lo que queremos hacer. Lo que queremos, lo que vamos a mostrar, lo que vamos a centrarnos, es en ver cómo podemos ser capaces de optimizar el tiempo y los recursos de las organizaciones y plasmarlos además en proyectos concretos de los participantes. Mercedes lo ha comentado, este curso tiene un carácter eminentemente práctico y si bien vamos a ir exponiendo estos conceptos más o menos teóricos, entre comillas, lo que queremos es que se apliquen, ¿no? Se apliquen y de ahí tenemos actividades semanales, como por ejemplo el foro, en el cual se interactúa de una forma muy intensa con todos los participantes, se contrasta y se comprueba que efectivamente los artefactos, las técnicas, pues todo lo que vamos viendo tiene aplicación real y cómo se tiene que aplicar, de hecho es uno de los aspectos claves y a partir de ahí, a partir de esa discusión y el exponer los distintos casos, es donde todos vamos aprendiendo y avanzando. Finalmente, por no riarme mucho más, deciros que el enfoque del proyecto, digamos de la metodología o de cómo vamos a gestionar los proyectos va a ser un enfoque híbrido. Esto también está muy en línea de lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Híbrido significa pues que dependiendo del tipo de proyecto, del contexto, del nivel de incertidumbre, de riesgo, incluso de cambios que podamos esperar, pues decidiremos hacer o podremos hacer una estrategia como más sólida o más predictiva, pasándonos a lo mejor en un plan o al contrario, si hay muchos cambios previstos o digamos que todo puede cambiar mucho, hoy en día está pasando eso constantemente, pues podemos adoptar otros enfoques y otros marcos más ágiles, más adaptativos que permitan responder mejor al cambio. Está claro que cambio va a producirse y hoy en día el éxito de muchas empresas depende de cómo son capaces de recibir ese cambio, incorporarlo a los proyectos y que eso no sea disruptivo con respecto a sus procedimientos y se haga todo de un aspecto o de una manera controlada. Bueno, más o menos ese es un poco el objetivo, el objetivo es conocer las metodologías, por resumir esa metodología, las buenas prácticas de gestión de proyectos y aprender a aplicarlas en nuestro día a día desde el primer día, podemos decir, del primer momento del curso y que eso pues mejore al final nuestra forma de gestionar proyectos. Y bueno, poco más, Mercedes. Supongo que es lo que podría decir un poco como introducción y como idea general del curso. Muchas gracias, Ángel. Yo creo que ha quedado perfectamente claro y todos los contenidos que se van a abordar en el programa y por nuestra parte, por parte de hoy, de nuevo, agradecer al Ministerio la confianza depositada en nosotros y animar a todos los participantes a que soliciten la beca. Y David ahora les contará exactamente cómo es el detalle de aplicación y los documentos a los que van a tener acceso para que puedan realizarlo correctamente. Y el próximo 1 de marzo comencemos con nuestra misión, que es la de poner en marcha el programa. David, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Mercedes Ángel, por la exponencia con relación a todas las temáticas que vamos a estar cubriendo durante este programa, que es muy interesante para el sector. Siempre es uno de los que más interés genera en todo el sector de manufactura, principalmente aquí en este país, en la República Dominicana. Y entendemos ese interés por lo transversal y la incidencia que puede tener en todos los aspectos de los sectores productivos. Así que vamos brevemente entonces a explicar cómo pueden participar y a quién está dirigido. para que tengan todo el conocimiento y toda la información necesaria. Solamente les comentamos aquí en la presentación que el programa ejecutivo en dirección de proyectos va dirigido a profesionales con las responsabilidades directas en la gestión de industrias de manufactura y que desean contar con una formación que permite desarrollar y estructurar estos conocimientos adquiridos ya en la práctica para prepararse y obtener la certificación de Project Management Professional que es otorgado por el PMI, el Project Management Institute. Así que está dirigido a estos profesionales. Serán seleccionados 30 personas que serán becadas con una beca completa para poder participar de este programa. Esta matrícula estará cubierta totalmente. Así que se hará un proceso de selección bastante riguroso para tener a los mejores candidatos en este programa. Es totalmente modalidad online y la cual se contará durante todo el programa con dos sesiones asíncronas por semana, cada martes y cada sábado. Los martes será a las 2 de la tarde, hora República Dominicana y los sábados a las 9 de la mañana, hora República Dominicana. ¿Cómo aplicar? Sumamente sencillo. Solamente tienen que dirigirse a la página de industriasrd.mic.gov.deo ahí entrar a las sesiones de proyectos, programa de capacitación para el sector industrial y seleccionar las informaciones de lugar del programa ejecutivo en dirección de proyectos. Entre los documentos que se requieren para aplicar están copias de titulaciones, el CV, cartas de recomendación, cartas de exposición de motivos personales, así como la declaración de garantía de que van a cumplir con todos los requerimientos. Los interesados podrán presentar postulaciones ya a los varios programas que tenemos en marcha y solo podrán ser seleccionados para ahora. Ya este es el último programa que estamos en ejecución en el primer semestre de este año 2022. Así que esperemos que aquellos que todavía no han aplicado se motiven a aplicar. Como ya le dijimos anteriormente, aquí solamente le presentamos paso por paso, es cómo ir y dónde encontrar la información. Entran a la página nuevamente de industriasrd.mic.gov.deo a la sección de proyectos y ahí encontrarán toda la información de cada uno de los programas. Encontrarán dos informaciones sumamente importantes que le permitirán empaparse de todo lo que consiste el programa y dónde encontrarán el enlace de inscripción con los datos del lugar. Estos documentos que podrán encontrar son los que estamos presentando a continuación, que es la guía de aplicación y la guía académica. Estos son los dos documentos de extrema importancia que deberían leer antes de someter su aplicación. Ya las fechas que estamos trabajando en el día de hoy son las siguientes. La fecha de aplicación inició el pasado 11 de octubre del 2021 y ya finaliza este próximo 11 de febrero. Tendremos todo ya el concurso de esta semana completa para recibir todas las solicitudes del lugar. La fecha de los anuncios será publicada a través de todas las redes sociales del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES entre los días 15 y 22 de febrero, mientras que la fecha del programa de inicio, la fecha de inicio será el 1 de marzo, martes 1 de marzo del 2028. Y estaremos concluyendo ya para el 14 de mayo del presente año. Así que estas son las fechas importantes para tener en consideración al momento de su aplicación. Ya para el día de hoy estaremos cerrando esta sesión y estamos agradeciendo tanto a Mercedes como Ángel, quienes serán aquellas personas que estarán acompañando a todos ustedes y a todos los seleccionados y a aquellos beneficiarios de la beca durante todo el transcurso de este diplomado. Así que la comunicación siempre estará abierta con estos líderes de la Escuela de Organizaciones Industriales de España, quienes tienen siempre puertas abiertas a todos aquellos interesados en participar por estos importantes programas que presenta la EOI junto al Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES. Así que Ángel, Mercedes, agradecemos mucho su tiempo, agradecemos su disposición en el día de hoy. Igualmente entendemos que tenemos un canal abierto para transmitir toda la información de aquellos que estén interesados en participar. Igual estaremos recopilando cualquier duda de los interesados vía correo o vía nuestras redes sociales y estaremos dando respuesta de manera expedita a todas las consultas que nos hagan con relación a este programa. Ángel, Mercedes, nuevamente le agradecemos su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Y por supuesto, cualquier consulta, no duden en trasladárnosla, intentaremos solventarlo lo antes posible. Igual, muchas gracias, encantado. Perfecto. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES me queda a su entera disposición para cualquier consulta y esperamos su interés en participar de las becas que se estarán otorgando. Así que muchas gracias y queden bien.